Estás en tu día a día y decides que necesitas unas botas negras, así que entras a internet y buscas botas negras. Después de eso entras a Facebook y te salen anuncios de esas botas negras. Te vas a otro sitio web y te salen los mismos anuncios. ¿Alguna vez te has preguntado quién está detrás de esto? Y más importante, ¿cómo lo están haciendo? Yo soy Helsiflores y esto es No se espían. Existe un término para lo que acabo de describir y es remarketing. El remarketing lo que hace es que va guardando con las famosas cookies a qué sitios web entras, qué buscas, todo esto a través de un concepto que se llama machine learning, aprendizaje automático, que es que las computadoras empiezan a aprender de ti, como el nombre lo dice. Entonces con esto te empiezan a conocer cuáles son tus gustos, tu personalidad incluso, hasta llegar al grado de predecir lo que vas a comprar, lo que vas a buscar y hasta se enteran antes que tú que estás embarazada, como fue el caso de Target en el 2012, cuando un papá en Minneapolis fue a Target a reclamar que le estaban mandando cupones para cunas y ropa de bebé a su hija que estaba en secundaria. Y resultó que Target conocía mejor a la hija que su propio papá porque sí estaba embarazada. ¿Cómo hizo esto Target? Cada comprador tiene un ID único que los identifica, entonces cada vez que compras papel, cada vez que entras a su sitio web, etcétera, se va registrando. En el caso de esta niña, identificaron 25 productos que cuando los analizas juntos pueden hacer una predicción de que está embarazada. Y no solo eso, sino que pueden saber hasta la fecha en la que va a tener al bebé y estarle mandando cupones para la etapa de embarazo en la que está. Entonces, hablando de información, hay algo que se llama Big Data o Big Data, que igual como su nombre lo dice, es toda la información sobre ti y sobre cada persona en el mundo que se va juntando en la nube. Esto a través del remarketing y de Machine Learning. Pero a eso hay que agregarle que hay algo que se llama IoT, Internet of Things. Y esto es, por ejemplo, los referees que ya son inteligentes que puedes ver en una camarita. Tu referee cuando estás en el súper y ver si te falta leche, si hay huevos o no. Puedes hasta poner fotos ahí interactivas en lugar de pegarlas, ya nos mudamos a las fotos son digitales, están en una pantallita en el refrigerador. Y eso también sucede con los carros. Si tú eres una persona que va mucho a McDonald's y tienes un Mini Cooper, por ejemplo, que tiene este sistema, se empieza a guardar que fuiste cinco veces a la semana a McDonald's. Entonces todo esto se junta en la nube, en tu archivo de Big Data y te empiezan a llegar cupones, por ejemplo, de McDonald's. Pero no nos vayamos tan allá como un carro inteligente, un referee, porque no todos tenemos eso. Pero lo que sí tenemos es un smartphone. Si nos metemos a Settings, Privacy, Location Services, y nos vamos hasta abajo a donde dice System Services, luego vamos a Significant Locations, ponemos nuestra huella, y nos va a salir todos los lugares en donde hemos estado. En este caso me sale hasta el 2 de abril de 2018. Pero el punto es que un aparato que tenemos siempre con nosotros sabe exactamente a dónde vamos, a qué horas y lo registra. O también en caso de que tengas un smartwatch, también se guarda ahí. Así que toda esta información se guarda y no se queda aquí nada más para nosotros. Hay gente que la está usando. Se supone que el remarketing y todo esto es para mejorar nuestra experiencia. Por ejemplo, yo me he metido a buscar muebles y luego entro a Facebook y me sale un descuento de 5% para esa mueblería a la que entré. Entonces, pues me está ayudando porque encontré lo que buscaba y aparte me dieron un descuento. Pero ¿qué tanto nos está beneficiando comparado con lo que nos está afectando? Ya hay incluso universidades que cuando ingresas, te toman una foto y con esa foto pueden saber si estás crudo, si estás deprimido, si estás feliz o cómo te sientes exactamente ese día. Así que hasta ahora hemos visto lo bonito, lo ligero, pero lo que sí está raro es que parece ser que ya nos observan e incluso nos leen la mente. Todos los días en mi Instagram me llegan mensajes como estos. Ok, estoy muy asustada, me salí de Instagram y dije quiero una funda para mis AirPods. Volví a meterme y me apareció esto en la segunda publicación. Una publicidad de precisamente fundas para AirPods, que es un producto muy específico, no es algo que te salga. Unos AirPods te la paso, pero específicamente una funda para AirPods, justo después de que lo dijo. Acabo de hacer la prueba diciendo que quiero unas botas negras a buen precio para mi cumple y sí salió en las historias que miedo. Hola Hells, te quiero contar que estuve sintiendo cómo me temblaba el párpado y se lo conté a mi amiga. Más tarde abrí Instagram y me apareció esta publicidad. Justamente las palabras que usó están en la foto. ¿Alguna vez te ha temblado el párpado? No manches Hells, estoy en un civil y la gente está hablando de casarse y me salieron ads de anillos de compromiso en Instagram. Una vez una señora de un puesto de tacos por mi trabajo me preguntó si sabía de un lugar donde dieran terapias de lenguaje para niños, tema que en mi vida había buscado ni hablado. Le dije que no, pero que investigaría con compañeros y le diría. Platiqué con un compañero sobre ese tema y ya le pude pasar un contacto a la señora. El caso es que eso fue un lunes y al jueves ya me salía por todos lados Facebook e Insta, publicidad de escuelas de lenguaje para niños. Jamás googleé nada de eso, solamente investigué por medio de pláticas. Hells, ayer fui a una entrevista de trabajo y nos contaron que si nos llamaban tendríamos que irnos a vivir por un mes a Monterrey porque ahí dan los cursos de capacitación y nos recomendaron que buscáramos depas en Airbnb. Total que cuando llego a mi casa y abro Facebook veo que tengo publicidad de Airbnb y los depas eran justo en Monterrey. Lo chistoso es que yo no tengo Airbnb y mucho menos había buscado algún depa en Monterrey. Y que nos escuchen, está más que comprobado. Hay un chavo que hizo un experimento en el que se mete a páginas de internet, ve a los anuncios, todo normal, pero luego empieza a decir en voz alta, quiero juguetes de perro, necesito juguetes de perro. Y luego empieza a decir específicamente, necesito juguetes rojos para mi perro. Se volvió a meter a internet y esto fue lo que le salió ahora. Entonces hasta ahorita queda claro que vigilan lo que buscamos en la computadora, en el celular, que nos escuchan, porque también tenemos un micrófono con nosotros todo el tiempo. Pero como te había dicho, también nos observan. De otra manera, no hay explicación para lo siguiente. Helsi, no, yo en incrédula, como siempre, jajaja, estaba viendo tus stories y dije, no, no creo que te graben. Y justo estaba intentando abrir unas gotas para los ojos marcan a Zil. Jamás había buscado en internet de esas gotas, ni nada. Y luego paso tus stories y me sale el anuncio. Ya estamos hablando de alguien que tenía enfrente el producto y le sale publicidad de ese producto. Bueno, puede ser coincidencia, puedes pensar. Pero este siguiente ejemplo es demasiado específico y son tantos casos que no creo que se puede atribuir a que sea coincidencia. Insta está mega de miedo. Le acabo de tomar una foto a mi bebé. El bebé sale con un producto en la mano. Abro Insta para ver historias y justamente una publicidad con una foto del producto que el bebé tiene en la mano, que no es un producto que veamos normalmente en publicidad ni nada. Pues me acaba de pasar. Creo que ya me habían pasado, pero esta es la de hoy. Estaba enseñando a mi hijo a cómo agarrar el lápiz porque está en kinder. Entonces estábamos haciendo su tarea y pues yo explicando y agarrando su manita y así. Pero no fue a Instagram. Abro Facebook y me aparece inmediatamente en Marketplace los plastiquitos que venden para niños para agarrar los lápices. O sea, jamás los había buscado en mi celular ni sabía cómo se llamaban. Todo esto de las cámaras empezó cuando me meto a ver mis stories de ese día en Instagram y sale una que yo no grabé y que mucho menos subí. En la story me veía yo con el celular en la mano, pero bajándolo porque acababa de usar el celular, pero jamás grabé para subir a la stories y menos lo subí y menos de ese ángulo. Esto lo borré al instante porque era mi peor ángulo y nadie lo guardó, pero volvió a pasar. Abro Instagram el 6 de noviembre de 2019 y me sale esta foto. Esta foto de un momento anterior en el día que yo no tomé y más recientemente esta de ayer que abrí Instagram, pero esta vez fue diferente. Abrí Instagram, abrí stories, no le piqué para empezar a grabar y se tomó esta otra vez de mi peor ángulo. O sea, mínimo si me van a tomar fotos y subir las olas, que sea de mi buen lado de este. A partir de que empecé a hablar de esto en stories, me empezaron a mandar mensajes de que sus celulares les avisan que la cámara está siendo usada por Instagram en específico. Y todos diciéndome no tengo Instagram abierto nada, entonces ¿por qué estaría usando mi cámara? Y esto concuerda con lo que me pasó a mí, que yo no estaba grabando en Instagram y se grabó una story y se subió. Y las dos fotos que me ha tomado sin que yo le haya picado para tomarlas. También me mandaron el caso de esta persona que dice, estaba enrollando mi cortinita y el celular grabó esto. No entendí, jajaja. Súper sí, se ven fotos mías en cualquier otro momento del día donde ni siquiera estuve usando Instagram. La veo, pongo cara de ¿qué? ¿Cuándo me tomé esta foto tan horrible? Y se quita. ¿Me muero? Es cierto, me acaba de pasar. Para probar puse la cámara de Instagram y de la nada apareció una foto mía súper fea y rápido se quitó. ¡Qué miedo! Aquí tenemos una captura de pantalla que me mandaron en donde se ve que la cámara está grabando pero la persona no tiene abierta la cámara. Todo esto pasó más o menos al mismo tiempo en noviembre y ya no ha pasado, entonces ¿qué pasó? Nos están grabando siempre pero hubo un glitch, un error en el sistema y por eso nos estaba saliendo que nos están grabando cuando en realidad sí nos graban pero no debemos de ver que nos están grabando. Y ahora llegamos a los pensamientos, cómo nos leen la mente. Hace unos meses estaba en el sillón sentada, me empieza a hablar la cabeza lo cual es raro en mí y pienso me siento mal. Lo pienso solamente específicamente me siento mal. No pasa ni dos segundos y me llega una notificación de Rappi, Gelsi ¿te sientes mal? Pide lo que quieras de farmacia. En otra ocasión igual estaba sentada, pienso, ay qué mala postura tengo, lo pensé solamente y me sale este anuncio. Cómo lo justifican es que tienen también estudiado nuestro comportamiento que pueden predecir cuándo vamos a querer o necesitar algo como les comentaba, pero eso no tiene sentido porque cómo van a saber exactamente cuándo me va a doler la cabeza como para mandarme esa notificación. Cómo saben exactamente el momento en que voy a pensar que tengo mala postura para ponerme esa publicidad. Entendería si son cosas como ok ya sabemos que cuando esta mujer está cerca de estar en sus días le da mucha hambre y siempre pide hamburguesas, entonces ok eso sí se puede predecir, pero no se puede predecir esto tan específico. Así que esto es lo que pasa con nosotros personalmente, pero qué pasa con las personas que nos rodean. Yo subo stories a instagram, entonces yo en mi story puedo poner una foto de esta taza, una foto nada más. No digo nada, no escribo nada y tú que estás viendo mi story, la siguiente que te va a salir va a ser publicidad de tazas. Otra cosa, si yo en mi story que tú estás viendo digo, ay me encantaría ir a Oaxaca, tu celular al igual que tú están escuchando eso, están escuchando quiero ir a Oaxaca, entonces durante el día te va a salir publicidad de vuelos a Oaxaca o de hospedaje en Oaxaca. Si yo subo una story y escrito en texto, esto ya lo hemos comprobado también en mi stories por si no me sigues, me encuentras como Kelsey Flores, puedo escribir en mi story con texto, recomiéndanme libros de misterio. A ti que viste mi story, igualmente tu celular va a detectar que el texto dice, ah, libros de misterio y te va a enseñar publicidad ahí mismo en las stories de instagram sobre libros de misterio. Todas estas son cosas que hemos vivido, que a todos nos ha pasado, pero que por más obvias que sean, en realidad no podemos comprobarlo. Yo te puedo decir, cada vez que hablo de botas negras me salen botas negras, pero no hay pruebas, todo está en el aire. Sin embargo, ahora vamos a pasar algo que te va a dar escalofríos porque estos sí son hechos, esto sí es comprobable. Tú entras a un sitio web y te salen las letritas chiquitas que nadie leemos, que nadie le ponemos atención, que al navegar en este sitio web estás de acuerdo en que instalen cookies y otras cosas en tu computadora. Esto se llama opt-out. O, por ejemplo, cuando instalas algún programa que te sale un texto enorme de los términos y condiciones y tú le pones check, acepto, pues lo que estás aceptando es lo siguiente. Estás en la computadora, estás solo o sola y te estás picando el moco. O sales de bañarte y estás en toalla o estás desnudo y te asomas a la computadora que tiene una camarita. ¿Y qué crees? Alguien te puede estar viendo en ese momento. No estoy hablando de un espía ruso, no estoy hablando del FBI y sus agentes secretos, no. Hay algo que se llama pruebas de usabilidad. Yo he participado en algunas en donde navegas en un sitio web con una persona ahí y están usando un programa que genera un mapa de calor y con ese mapa ellos pueden ver si la mayoría de las personas de los usuarios que participaron en la prueba voltearon a ver a esta parte de la página o acá abajo o acá y las caras que están haciendo. Si es de confusión, si les dan una tarea de busca en la página calcetines y la persona se ve confundida, dicen, ok, entonces no está muy claro en dónde pueden buscar. Pero estas pruebas pueden ser caras, pueden ser difíciles de hacer, a veces necesitas muchos usuarios. Así que existe un programa que se llama T-Leaf, hoja de té, que es de IBM y al meterte a una página y ponerle si estoy de acuerdo o ignorar el aviso de privacidad donde dice que te pueden instalar cosas, te observan a través de tu cámara para medir la usabilidad del sitio web. Te digo, no es para nada así súper loco, pero te están observando a final del día. Esto es un hecho. Esto no es una teoría conspirativa de, ay, puede ser o no. No, esto es un hecho. Sí hay alguien que te observa. Tal vez no todo el tiempo, pero sí te están observando. Y T-Leaf es el programa original, el más usado, pero es solo un programa de los cientos o miles que hay, como Smartlook también, que se usan para verte a través de tu cámara cuando estás navegando en internet. Pero si todavía estás escéptico y dices, yo no creo que me estén viendo, todo eso está muy elaborado, está muy teoría conspirativa, explícame entonces por qué Mark Zuckerberg tiene todas sus cámaras tapadas. Mark Zuckerberg, el experto en internet, en redes sociales, en Big Data, ese hombre tiene conocimiento y decide tapar sus cámaras. Y hablando de Mark Zuckerberg y de Facebook, ¿te acuerdas cuando hubo todo un desastre con Facebook y una compañía que no sé si te suene que se llama Cambridge Analytica? ¿Qué fue cuando Facebook tuvo una filtración de nuestros datos de 50 millones de usuarios? El próximo domingo hablaremos sobre estos secretos y quién exactamente nos está vigilando. Suscríbete para que no te lo pierdas. Por ahora solo me queda preguntarme por qué cada vez agregan más cámaras a nuestros celulares. ¿Para que tomemos mejores fotos? ¿Para cobrarnos más? ¿O para vernos mejor? Gracias, ¿qué os ha hablado? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!